Conversamos de inmediato, el ministro Oscar Huarte, quien nos atiende gentilmente. Ministro, buenos días, gracias por estar ahí. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Leímos su tuit, lo dimos a conocer al iniciar esta jornada, y es una muy buena noticia el 10 de julio para la población de 47, 49 años. Pero explicaba usted que la modalidad de vacunatón, y nos generó esa duda, ¿en qué consiste esta modalidad? Lo vamos a anunciar todavía en los próximos días. Es una modalidad diferente a la forma como se ha estado vacunando, que va a permitir que accedan todos los rezagados, digamos, de 60 para arriba, 70 para arriba, hay algunos que todavía no se han vacunado, y en una modalidad que sea mucho más accesible, y será ese fin de semana, los días 10 y 11. Por eso lo anunciaremos próximamente. Lo que queremos destacar es que, en la medida en que estamos recibiendo mayor cantidad de vacunas, estamos en capacidad de ir ampliando. Ya hemos estado vacunando ayer y continuamos hoy con 56, 57 años, pero nos damos cuenta que tenemos una capacidad mayor de vacunación. Como se habrá podido comprobar, los centros de vacunación no tienen colas, el acceso es muy fácil, y por eso hemos decidido empezar ya con los de 50 en adelante. Y así vamos a continuar, es por eso que a partir del sábado 10, como se ha anunciado, empezaremos también con los de 47, 48, 49, y podremos avanzar durante el mes de julio. Claro, ministro. Justamente, si nos puede dar algunos alcances, algunos detalles. La fecha, por favor, si le podría confirmarla. ¿Desde cuándo se va a iniciar con las personas de 47 a 49 años? ¿Aproximadamente cuántas personas están en este grupo? ¿Cuántos peruanos? ¿Y en qué zonas, si es que esto se va a dar en Lima y Callao, o a nivel nacional, en otras regiones? Si podría detallarnos, por favor. Lo que se está planificando es para el caso de Lima y Callao. Con las regiones se está avanzando todavía, en algunas ya están de los 50 en adelante, en el caso de Arequipa, Tacna. En otras todavía están terminando de vacunar a los 60. Pero en el caso de Lima, que es una de las ciudades, obviamente, donde hay mayor demanda, ya podemos empezar a partir del sábado 10 con los de 47, 48, 49. Esto se da a uno porque tenemos centros de vacunación y brigadas en cantidad suficiente. Los pacientes están ampliando más todavía, en la medida en que las regiones puedan ampliar también, irán bajando también de edad. Y en el caso, como decía, de Lima y Callao, los pacientes de 60 a más, en total, o sea, los adultos mayores son 4 millones y medio, 4 millones 300 y pico, casi 4 millones y medio, con los extranjeros que reciben en Perú. En el caso de los 50 a más, estos son más o menos 3 millones y medio. Y en el caso de los de 40, crece un poquito porque la población, en cuanto menor edad tiene, es más amplia. Pero eso es lo que nos lleva a programar, no necesariamente a partir del sábado 10, todos los de pariente en adelante, sino empezamos con esa franja de 47, 48, 49. Unos días, en la medida que eso avance, seguimos bajando y ese es el que vamos a cumplir. Ministro, entendemos entonces que de alguna forma se cumple el compromiso. El presidente Zagasti tenía la expectativa de que cuando culmine su gestión, que por cierto será en 29 días, terminar con los adultos mayores. Esto nos hace dar cuenta que se está avanzando a un ritmo más rápido. Efectivamente, esa es la meta que se planteó, y que eso suma más o menos 4 millones y medio de vacunados ya con las dos dosis. Esa meta la vamos a alcanzar muy probablemente en dos semanas, y vamos por más, digamos, estamos ampliando nuevas metas. Recordemos que los adultos mayores, ya casi todos están vacunados, pero si es que hay todavía algunos rezagados, pueden llegar en cualquier momento y se les vacuna. Y si no pueden asistir por problemas de salud o enfermedad en sus casas, que llamen al 113, porque ahí pueden informar que están mostrados en su domicilio, nos dan la dirección y se les vacuna en casa. Entonces, estamos avanzando. El objetivo es vacunar a la mayor cantidad de personas, porque los adultos mayores están más después, pero también los trabajadores de primera línea, con ellos se empezó, trabajadores de salud, policías, ejércitos, bomberos, etc. Y tenemos la cantidad suficiente de vacunas que hemos adquirido. Ya en este momento sobrepasamos los 63 millones de dosis. Claro, ministro. Justo sobre la cantidad de vacunas... ...dejar al siguiente gobierno un poco más de 50 millones para que siga vacunando de agosto a diciembre. Tenemos el cálculo de que todos estaremos vacunados de aquí a diciembre y hay vacunas suficientes, incluso va a quedar de reserva para el inicio del próximo año o el esfuerzo que se decida hacer. Y, por lo tanto, no debería haber problemas para la vacunación de todos de aquí a fin de año. Estoy seguro que las nuevas autoridades que ingresen a partir del 28 de julio continuarán esta hora y en buena hora, porque estamos en un periodo en el cual la segunda ola está en descenso. Así es, ministro. Justamente le quería consultar, ministro, si me permite. ...a reforzar las actividades de prevención, evitar las aglomeraciones, mantener distanciamiento social, usar gole de mascarilla, porque nuestro sistema de salud lo hemos estado fortaleciendo, tenemos más camas suces y más camas en general. Hemos reboblado la contratación del personal. Entonces estamos en condiciones de enfrentar la eventualidad de una carcelera o la amazena. Claro, ministro. Usted mencionaba la cantidad de vacunas y también mencionaba el proceso de vacunación que ha avanzado, se ha adelantado incluso al grupo de personas entre 47 a 49 años. Esta decisión de 10 de julio empezar con este rango de edad guarda relación con la información también que llegó ayer de parte del gobierno de los Estados Unidos, la donación de 2 millones de vacunas Pfizer. En tal caso, además, ¿cuándo van a llegar estas vacunas? ¿Si van a llegar en un solo lote o se va a fragmentar la llegada de los lotes de 2 millones de vacunas? Sí, sin duda. Tiene que ver con la capacidad de vacunas, o sea, la cantidad de vacunas que vayan llegando. Este refuerzo de la donación llega hoy en la tarde. Son por 2 millones de dosis. Nos van a confirmar si hoy llegan todas, los 2 millones o vienen en dos partes fraccionadas. Pero, obviamente, como ya ha sido expresado por nuestra Cancillería y nosotros como Ministerio, el agradecimiento al gobierno norteamericano es un apoyo fundamental para poder ampliar. Pero, aparte, esta donación que está llegando hoy día, el jueves llega un lote regular de las vacunas de Pfizer, que es otro medio millón. Y, por lo tanto, tenemos capacidad que no disponíamos hace dos semanas, digamos. Y eso es lo que nos permite ampliar. Si tuviésemos, digamos, en un solo golpe todos esos 60 y tantos millones, no habría problema, vacunaríamos todos casi simultáneamente. Ministro. Pero van llegando por partes y ahora, en la medida que se amplía, ampliamos también la población. Ministro, usted dice que dejan lotes incluyendo para refuerzos, lotes suficientes. Y con Tanú veníamos conversando algo que ha mencionado el doctor Arturo Pareja, además porque es un especialista infectólogo que siempre aquí lo consultamos. Y él decía que el personal de salud requeriría una dosis adicional y daba una cifra, que el 48% del personal de salud vacunado con Sinopharm no ha desarrollado anticuerpos. No sabemos si esa información ya llegó al Ministerio de Salud, si es una base de un estudio propio que ellos han realizado o tienen información certera sobre la efectividad de Sinopharm. No, nosotros tenemos los estudios sobre la efectividad de Sinopharm. El propio Colegio Médico lo ha anunciado también. Entonces, eso está demostrado. Vamos a publicar, tenemos tres estudios realizados por el Ministerio que van a demostrar la efectividad de Sinopharm. Nada de eso impide pensar en un refuerzo más adelante, porque este virus recién lo estamos conociendo. Lo que pasa es que no tenemos estudios ni en el país ni a nivel internacional que digan que una tercera dosis es mejor que dos. Hemos consultado con los laboratorios, con Pfizer, con Moderna, y nos dicen que no, que no es necesario. Y, por lo tanto, no hay una justificación científica para ello. Lo que sí está en proceso de estudio, nos informan tanto del laboratorio Pfizer como el laboratorio Moderna, que ellos están elaborando lo que podría ser a dosis reposada. es decir, no una dosis normal de las que vienen llegando, sino una dosis reposada para combatir las diversas variantes que van llegando, que van apareciendo. Pero esto que le llaman un booster shot, ambos laboratorios, que ya lo han anunciado, han consultado al Perú si el Perú estaría interesado. Nos hemos dicho que, por supuesto que sí, y eso, en la medida en que esté ya culminado y en, digamos, ofertado ya para compra, el Perú debe comprar. Seguramente eso llegará ya para el nuevo gobierno. Nuestra recomendación es que sí, porque esa es la tercera dosis que se requeriría. No cualquier de las dosis que hoy existen. Ah, ministro. Esta nueva, que es reforzada, como le llaman un booster shot, que permitirá proteger mejor, pero a todos. Entonces, esta tiene que ser siempre una estrategia nacional. Tenemos que pensar en todos, sin duda, con los que están más esfuerzos, pero eso incluye no solo al personal de salud, incluye a los policías, a los bomberos, al ejército, incluye también a los adultos mayores. Entonces, obviamente, desde el gobierno tenemos que pensar en grande y estamos seguros que con ese refuerzo, más adelante, todos estaremos mejor protegidos. Claro, ministro, incluir a todos, incluso también a los maestros. Ayer se informó también sobre la vacunación a los maestros en zonas rurales. La consulta va por el lado de los alumnos, ministro, si es que también se evalúa agregar al plan de vacunación en alguna fecha concreta o quizás aproximada a los menores de edad para que también puedan volver a las clases presenciales. Miren, no se habían incluido, ningún país lo había hecho porque no se tenía la confirmación que las vacunas fuesen eficaces y seguras para niños. Es por eso que todos los países hemos empezado vacunando desde 18 años para arriba, porque eso sí está demostrado a través de los estudios. Pero Pfizer ya hizo un estudio y ha demostrado que es eficaz y es segura la misma vacuna que se está utilizando ahora también para los de 12 a 17 años. Entonces, ya en nuestra normatividad estamos incorporando a los chicos de 12 a 17 que irían, digamos, en la corte al final de los de 18. Salvo los que tienen comodidades, que ellos sí los vamos a vacunar, próximamente se va a anunciar, al igual que cualquier otro adulto con comodidad, por ejemplo, con síndrome de Down, con problemas necróticos, y otras enfermedades que en los adultos se está vacunando, igualmente en esta franja de 12 a 17, que son adolescentes, se va a vacunar. Pero al grueso de esos chicos se les va a vacunar probablemente en el cuarto trimestre del año. Y eso es un dato importante para pensar en las clases presenciales en el próximo año, ¿no es cierto? Ahora, eso ya está actualizado, no solo a nivel internacional, sino también aquí en Perú. Pero nos ha informado el laboratorio que también están haciendo estudios, pero estarán todavía para septiembre-octubre, para la posibilidad de vacunar también a niños de 5 a 12, digamos que es la otra franja, ¿no es cierto?, ya escolar total. Pero es así, los laboratorios van avanzando, nosotros no podemos decir que aplíquese tal o cual vacuna de tercera dosis si esto no está autorizado por los propios laboratorios con una demostración práctica de que eso es beneficioso. Claro que sí, ministro. Y así no solo nosotros, también Estados Unidos, todos los países tienen que regular de acuerdo a los avances de la ciencia y en buena hora que vayan avanzando los dios laboratorios y nosotros iremos adquiriendo el país, ¿no es cierto?, y ir adquiriendo lo que sea mejor para todos. Muy bien, ministro Oscar Huarte, muy amable, gracias por su tiempo.